Lucía Berlín es un descubrimiento algo tardío, pero necesario. Me gusta mucho la presencia de Lucía Berlín en el canon del cuento americano, al lado de nombres instaladísimos como Carver como Chiver, sobre todo por su falta absoluta de grandilocuencia, su voz súper espontánea, sus historias que son duras pero no tristes. Todos sabemos que ella pasó por momentos complicados y que usó su experiencia para crear literatura y sin embargo la lectura de sus cuentos a mí no me resulta como en otros autores con experiencias similares oscuras o fatalistas, sino todo lo contrario, me resulta muy luminosa. Manual para Mujeres de la Limpieza me robó el corazón, la verdad vuelvo el cada tanto y me gusta mucho esa naturalidad que tiene para narrar el desencanto. Me gusta la poesía de Sharon Ols, de Estela Figueroa, de Enrique Lin, de Borges, me gusta la autoficción o los ensayos personales de Joan Didion, de Vivian Gornick, de Natalia Ginzburg, de Manuel Carrera, de Carolina Zanin, de Lina Meruane. Me gustan mucho los cuentos de Mariana Enríquez y de Mónica Ojeda, de Lovimu, de Juan Rulfo y de Alejandro Zambra.